I am not. Yo no estoy. Yo no estoy. Nosotros no estamos. Nosotras no estamos. Tú no estás. Vosotros no estáis. Vosotras no estáis. Usted está. Ustedes están. Él no está. Ella no está. Ellos no están. Ellas no están. Yo no estoy. Nosotros no estamos. Nosotras no estamos. Tú no estás. Vosotros no estáis. Vosotras no estáis. Usted no está. Ustedes no están. Él no está. Ella no está. Ellos no están. Ellas no están.